Francisco Petro, reconocido por su afiliación al grupo terrorista M-19, respaldó acciones que incluyeron saqueos, asesinatos y secuestros. Esta sombra de su historia debería incitar a Colombia a reflexionar. El liderazgo del país no puede recaer en alguien que contradice los principios democráticos y cristianos. En sus primeros 14 meses en el poder, hemos presenciado desgobierno e inconsistencia en sus discursos, que favorecen narrativas de odio y colectivización de la sociedad. Aunque respaldado por un pequeño grupo de fervientes seguidores que lo idolatran, Petro ha demostrado falta de compromiso, llegando tarde o incluso omitiendo sus responsabilidades más de 89 veces. Su dirección apunta a nacionalizar sectores vitales, emulando políticas como las de Chávez, como lo pretende con la educación, la salud, las pensiones y ahora las vías nacionales. A pesar del tiempo transcurrido, sus acciones parecen más destructivas que constructivas para una Colombia en crecimiento. Es momento de unirnos y reafirmar la importancia de la seguridad y el respeto por la ley. La visión de una Colombia con libertad económica, compromiso contra el narcotráfico, defensa de la propiedad privada y valores familiares, es esencial. Nos queda un tiempo precioso para moldear el país que anhelamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!